Como persona que se ha trabajado en el tema de la ordenación del territorio y de urbanismo, pues he vivido y hemos vivido estas crecidas con una intensidad especial y la verdad es que prácticamente la mayoría de los trabajos que hemos hecho de urbanismo hay que decir y hay que confesar que el tema del impacto ambiental en el río ha sido un tema bastante marginal en nuestro trabajo y hay que reconocerlo así en la medida en que casi, como ha comentado el compañero anterior, casi ha sido un obstáculo a la hora de planear el desarrollo de las ciudades, a planear cómo crecer las ciudades, etc. Con lo cual yo creo que esto es una oportunidad precisamente para darle la vuelta y entender que el territorio, hay que entenderlo como un espacio donde el territorio del río es un espacio a evaluarlo y donde realmente los errores que hemos cometido, y lo digo claramente, en cuanto al crecimiento de las ciudades y al desarrollo urbanístico de muchas de las ciudades junto a los ríos y a las experiencias que ha habido tanto en el Ebro como también en otros ríos del Pirineo, donde tenemos próximos algunos de los errores que hemos visto en el cual el desarrollo urbanístico chocaba claramente con un espacio para los cauces fluviales, donde realmente veríamos que había habido una invasión de esos espacios por parte del desarrollo urbanístico, entonces justamente yo creo que tenemos que ver la vista atrás y darnos cuenta de todos los errores que se han cometido y ver cómo se pueden ir solucionando en la medida de que se vayan ido implementando políticas para devolver los espacios naturales al río y volver a repensar el crecimiento de la ciudad pensando en todos estos espacios naturales que yo creo que es nuestra mayor riqueza y además es un punto importante a la hora de plantear el desarrollo de las ciudades y no como un obstáculo sino precisamente como un valor. Yo personalmente hemos hecho trabajo en las cinco villas, en el G, etc. y hay que decir realmente que todo el tema del río se tomó como un tema bastante secundario y ahora lo tenemos yo creo que tomar como un elemento principal a la hora de plantear por dónde deben crecer las ciudades, cuáles deben ser los usos aplicados a estos espacios donde el río debe crecer en estos momentos de crecida y realmente todo eso tenerlo en cuenta a la hora de plantear una ordenación del territorio de acuerdo con los usos y de acuerdo con las necesidades de las personas.